¡Suscríbete al canal! Los partidos que nuestra selección enfrentará Argentina y Colombia. Ojo que acá también hay una confusión, porque no se sabe si Farfán ha sido desconvocado o se le va a esperar. Vamos a hablar del estado físico de La Foquita. Será evaluado. Apenas llegue a Lima también sería la quinta ausencia de la Blanquirroja en Buenos Aires, junto a las de Pablo Hurtado, Cristian Cueva, André Carrillo y Cristian Ramos. ¿A quién tenemos en imagen? Ellos, ojo que no juegan por acumulación de tarjetas amarillas en el partido en Buenos Aires, pero sí contra Colombia en Lima. Y este es el reemplazante de Farfán en la convocatoria. La Federación Peruana de Fútbol, utilizando su cuenta de Twitter, anuncia la convocatoria de Alexis Gómez, de Universitario de Deportes, a la selección mayor. Convocado de emergencia.